y como les decía que es lo que hago acá como tengo presión y tengo volumen específico voy a la tabla A6 entonces acá con 0,3 megapascales y voy a buscar 1,43 por lo tanto acá voy a buscar en la parte de acá bueno, creo que voy a darle acá de vuelta salir y entremos de vuelta por acá la tabla de termos entonces acá revisemos la tabla y en la tabla de acá busquemos la presión de 0,3 que se encuentra 0,3 por acá y ahora sí marquemos esto la presión de 0,3 megapascales y busquemos el volumen específico ¿cuánto valía? de 1,43 ¿dónde se encuentra 1,43? entonces acá ponemos esto de color celeste y buscamos 1,43 se encuentra en el rango de 1,34 acá está su energía interna y acá está lo que es su temperatura entonces acá ponemos ahora lo que es 1,49 su energía interna y su temperatura entonces ahora sí acá démosle recortar y eso lo colocamos dentro de la diapositiva vamos acá pongamos esto para acá y esto en la última diapositiva acá si por favor me pueden dictar esto voy a ponerlo acá esto un poco más arriba pero acá avancemos más rápido bueno, algo ahí y ahora sí comencemos voy a copiar lo que es esta interpolación de acá ya, eso y esto y ahora sí pongamos esto por la parte de acá ya interpolación con eso ahora con esto acá interpolamos lo que es acá el volumen específico acá encontramos lo que es la temperatura y la energía interna entonces acá temperatura y energía interna y acá borramos todo ¿de cuánto es el volumen específico que estaba viendo acá arriba? me fijo acá volumen específico 1,34139 1,34139 ¿sale eso? sí ¿y de cuánto es su T? 600 600 ya, entonces acá pongo lo que es la T de 600 ¿de cuánto es energía interna? 33 33,6 no 3,301 3,301 sí sí coma coma 6 coma 6 sí entonces así abajo ¿cuánto es su volumen específico? el otro 1,49580 ya 1,49580 ¿no? sí ya ¿de cuánto acá es su temperatura? 700 ya, 700 ¿y de cuánto es su energía interna? 3,479 no 1,5 1,5 ¿no? perfecto ¿cuándo estoy buscando acá? estoy buscando lo que es 1,4375 a ese volumen específico ¿no? con acá lo que es 1,4375 y acá hacemos lo que es la interpolación en temperatura y energía interna ¿no? si ustedes acá pueden sacar por favor la interpolación ¿eso cuánto sale? en temperatura 662,24 662,24 ¿no? grados en ciego energía interna ¿cuánto sale? 3,412,33 coma 33 y por último la unidad que es kilojoule sobre cada kilogramos nada más de esa forma encontré el estado 3 ¿qué sigue ahora? ahora lo que hago acá debo hacer acá lo que es encontrar el calor encontrar el trabajo ¿no? hasta acá ¿alguna duda sobre el estado 3? ¿cómo lo ven? fácil difícil sigamos entonces ¿qué es lo que hago ahora? me pide inciso a encontrar la T final ¿cuánto es la T final? ya la encontré ¿no? valía 662,24 o sea que esto es la T final entonces acá voy a marcar lo que es temperatura final esto sin relleno no relleno de forma sin y esto que sea contorno rojo y un poco más grueso ya muy bien entonces es el inciso a para el inciso b bueno pongamos acá lo que es inciso a esto acá voy a copiarlo y colocarlo acá inciso a que sería esa la respuesta inciso b me pide ¿qué? el trabajo total para eso lo que hago acá es el cálculo del trabajo entonces acá coloco lo siguiente pongamos en la parte acá cálculos del trabajo ¿no? los cálculos del trabajo para eso hago ver debo ver cuántos procesos tengo ¿no? pongo acá lo siguiente el trabajo total aquí es igual al trabajo que hay de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 porque tengo acá 3 procesos ¿no? trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 ¿no? trabajo de 2 a 3 entonces esto acá pongamos un poco más ¿no? grande más grueso y color negro bueno color rojo ¿no? ¿cómo sé cuándo hay trabajo o cuándo no hay trabajo? ¿cómo sé cuándo despreciar o cuándo no despreciarlo? siempre hay trabajo siempre que este pistón o este émbolo se mueve arriba ¿cómo fue acá el proceso de 1 a 2? fue a volumen constante ¿no? si es a volumen constante el pistón no se movió entonces de 1 a 2 ¿ahí o no hay trabajo? no hay trabajo ¿por qué no hay trabajo? el pistón no se movió es a volumen constante entonces acá no hay trabajo ¿esto cuánto vale? cero veamos veamos de 2 a 3 el estado 2 encontrará el pistón acá abajo el estado 3 el pistón duplicó su volumen el pistón acá se movió entonces ¿acá qué hay? acá sí hay lo que es el tema el trabajo ¿no? y qué pondría acá pongo que el trabajo total acá es igual al trabajo de 2 a 3 que esto no es nada más ni nada menos que la presión de 2 a 3 multiplicado por el volumen 3 menos el volumen 2 entonces acá esto acá lo reemplazo volumen 3 menos volumen 2 y esto pongamos acá el color un poco más negro sin grosor y reemplazamos los datos ¿no? ¿qué tendría? ¿de cuánto es la presión de 2 a 3? como esa presión constante es de 300 kilopascales pongo acá 300 kilopascales bueno pongamos a 300 sin unidad y de cuánto es volumen 3 1,6 pongo acá lo que es 1,6 ¿de cuánto el volumen 2? como sé que de 1 a 2 es a volumen constante el volumen 2 es igual al volumen 1 ¿cuánto es? 0,8 y si ustedes lo pueden acá calcular esto ¿cuánto le sale? 240 entonces acá pongamos lo que es a ver 240 ¿no? a ver 240 ¿hay decimales o es clavado? es clavado la unidad la unidad es kiloyoules o kilonewton sobre metro entonces acá pongo eso y pongo acá ¿qué más? pongo acá lo que es inciso B inciso B ahora ¿qué sigue después? me pide acá inciso C el calor total ¿cómo encuentro acá el calor total? aplicando lo que es la primera ley de la termodinámica ¿no? entonces acá esto lo subo más arriba y ahora sí esto acá creo que es aplicando la primera ley de la termodinámica ¿no? acá pongo lo que es primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado y la fórmula acá ¿qué es lo que dice? la fórmula acá me dice lo siguiente calor total menos trabajo total ¿a qué es igual? calor total menos el trabajo total es igual al cambio de energía interna total ¿no? o la variación variación de energía interna ¿no? y con eso reemplazamos esto por acá y reemplazamos los datos ¿no? este trabajo acá total que está con símbolo negativo ¿cómo pasa al otro lado? con símbolo positivo ¿no? con más este cambio de energía interna total aquí es igual igual a la masa por el cambio de energía interna total ¿no? es decir energía interna final menos energía interna inicial 3 menos 1 y esto de acá lo reemplazo de color negro y reemplacemos los datos ¿no? así de acá reemplacemos eso y decimos lo siguiente ¿de cuánto es la masa? la masa tiene un valor de 1,113 ¿no? 1,113 multiplicado por energía interna 3 ¿cuánto es la energía interna 3? 3.412,33 esto de acá menos energía interna 1 ¿cuánto es la energía interna 1? energía interna 1 es igual a 2.536,8 y más el trabajo ¿de cuánto es el trabajo? 240 si ustedes acá lo pueden calcular esto acá ¿cuánto le sale? 1,214,46 1,214,46 ¿no? sería acá lo que es kilojoules y esta es la respuesta del inciso C entonces acá ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta? ya pongo acá inciso C y como pueden ver acá ya se acabó me falta el diorama pero el diorama se lo puedo hacer rápidamente esto lo van a hacer en una identidad presencial aunque es que ¿qué? Gracias.